¿Qué tal? ¿Dónde crees que andamos el día de hoy? Andamos en Coyacán. Y como verán mi attire, me lo puse en honor a alguien que vinimos a visitar a la casa de Frida Kahlo. ¿Ok? Les voy a enseñar un poquito de su casa azul que se encuentra aquí en Coyacán. Y pues como les comento, aquí nos encontramos en Coyacán, que viene siendo al sur de la Ciudad de México, unos que 20, 30 minutos, dependiendo del tráfico. Luego, se encuentra esta casa azul, que es casa de Diego Rivera y Frida Kahlo. Aquí, como verán esto, este es el estudio de ellos. Ahí, cuando pasas tú dentro de la casa, puedes ver que está la silla de ruedas de ella y el lado de Diego Rivera, donde él, imagínense, pintó a Silvia Pinal, a María Félix, a cuántas personalidades no estuvieron en esta casa, ¿verdad? O sea, cuántas personalidades como una Chabela Vargas, aparte políticos, porque ellos eran muy guerrilleros, ¿verdad? Y pues les digo, esta casa tiene mucha historia. También se encuentra una tienda donde puedes comprar tus souvenirs. Frida Kahlo, fíjense, yo soy una seguidora. Admiro a Frida Kahlo más de 35 años de mi vida. No es algo de moda, simplemente que yo me siento, me relaciono con ella, porque igual a ella, yo también tuve un accidente en mi cadera y estuve en silla de ruedas. Estuve en muletas por más de un año y medio, ¿verdad? Fuera de vínculo de la escuela y todo eso. Gracias a Dios, me recuperé. Gracias a Dios, tuve la oportunidad de tener dos hijos, a que sea vía cesárea, pero tuve la oportunidad de ser madre. Desafortunadamente, ella no tuvo la misma suerte, pero también creo que tiene que ver por los tiempos, ¿verdad? Porque era mucho tiempo antes que la medicina avanzara, ¿no? Pero miren, les cuento que esta vez, de las multitudes de veces, 20 y tantas veces, pero esta vez en particular me encantó mi visita porque se encuentra aquí el vestimenta de ella. O sea, están sus vestidos, era una persona muy before her time, una persona que visualizaba antes del tiempo de las cosas, con una personalidad, una moda, ¿no? No, no, es algo admirable. Y yo veí la blusa que dicen que sacó Madonna, y claro que vi el guardarropa que estaba aquí y nada que ver, no es cierto. No había una blusa verde como la que tenía Madonna, del mismo estilo, pero quién sabe, ¿verdad? Uno no estuvo ahí para saber si pasó o no pasó. Pero bueno, les digo que ella estuvo casada con Diego Rivera tres veces. En su dormitorio aquí vas a encontrar un sapo, porque a Alicia en el sapo una rana, y allí se encuentran sus cenizas de ella en el dormitorio. Y pues sí, como ellos estuvieron casados tres veces, imagínense, se querían tantos, yodaban que no podían vivir juntos. Tenían la casa otra donde está como un puente que los conecta. Entonces, pues, es una historia de amor, este, pues, muy peculiar, ¿verdad? Y con tanto talento, los murales de Diego Rivera, su casa, que también la conozco en Guanajuato, este, su vida de ellos. Entonces, pues, les recomiendo, si tienen chance, vengan a la Casa Azul.